¿Por qué me haces nunca por sufrir si yo nunca te negavo, si yo nunca te negavo mi pobre corazón? ¿Por qué me haces nunca por sufrir si yo nunca te negavo, si yo nunca te negavo, si yo nunca te negavo, si yo nunca te negavo mi pobre corazón? ¿Por qué me haces nunca por sufrir si yo nunca te negavo, si yo nunca te negavo, si yo nunca te negavo, si yo nunca te negavo mi pobre corazón? ¿Por qué me haces nunca por sufrir si yo nunca te negavo, si yo nunca te negavo aquí trabajando? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más nada Con el alma, ojo a poco, hoy muriendo, no te las me busqué Olvidarse yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no te puedo ni olvidar